Hola, soy Miguel Bacas, instructor de Smart Tools España, fisioterapeuta y osteópata, junto con Markup de Vila, también instructor de Smart Tools España y fisioterapeuta y osteópata como yo. Os comento un poquito lo que es Smart Tools. Smart Tools está dentro de las técnicas instrumentales, las IASTM, para trabajar el tejido blando. Las herramientas que tenemos en Smart Tools están específicamente diseñadas con acero de calidad 16 para que se adapten a los diferentes contornos de nuestro cuerpo. Estas herramientas, como veréis, tienen diferentes biseles, son cinco. Este es el escáner, con la que vamos a mirar la restricción, la dirección de la restricción de la movilidad, donde vamos a encontrar la tensión. Este es Batman, tienen nombres muy peculiares, con diferentes biseles, como veis también. Captain Hook, cada una se va a adaptar a una zona de nuestro cuerpo. Shark y Mustache. Entonces, os comento un poquito dónde vamos a trabajar con Smart Tools, en problemas musculoesqueléticos, problemas de movilidad articular, problemas del tejido blando. Y dentro del tejido blando vamos a trabajar fibrosis, cicatrices, tensión facial, densificación de los diferentes planos musculares, tensión neural, hipertrofia muscular, trigger points. Y los efectos. ¿Qué efectos vamos a conseguir con Smart Tools? Los efectos del tratamiento van a ser romper las adherencias, las diferentes anormales densidades del tejido, estimular el sistema nervioso y la recuperación, la autorrecuperación vía la proliferación del cuerpo. Entonces, os enseñamos una imagen ecográfica del bastión medial, donde se verá lo que es el deslizamiento entre estos planos musculares, que sería el deslizamiento normal. Este sería el deslizamiento normal, que es lo que queríamos, lo que queremos conseguir con estas herramientas. Cuando un paciente viene con un problema, esto no va a haber este deslizamiento entre las dos capas. Entonces, os vamos a enseñar una serie de ejercicios, donde vais a ver la técnica Smart Tools, cómo funciona, gracias a que el paciente nos va a estar ayudando con un movimiento activo por su parte, para que nosotros podamos trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!